En el corregimiento de Doña Josefa, en el atrato, los niveles del río no dan tregua. Sus habitantes buscan refugio en la parte más alta de sus viviendas. En Boraudó lloró, el drama y las zozobras se mantienen entre la población. Imagínense que en este mes llevamos dos inundaciones, cuatro días por medio. Y nosotros le pedimos al gobierno departamental y nacional que este es el momento que nos tiene que dar la mano amiga para nosotros, como los de Huásco para la carretera. Una reubicación ya. Una reubicación de emergencia. Yo soy el presidente de un coronel del municipio de Lloró. Tengo un lote en la carretera. Y debiendo la situación que estamos viviendo aquí en el corregimiento de Obrado, una reunión que tuvimos con el alcalde, por ahí tres días, ¿o alcalde? El viernes. El viernes. Yo, de propia voluntad, estoy regalando una estadía de monte para que el gobierno nacional y departamental los dé la mano amiga para ver nosotros cómo los... En Lloró, el nivel de los ríos que los inundaba bajaron, situación que aprovechó la comunidad para limpiar lo poco que rescataron y realizar varias ollas comunitarias y así entregar un poco de tranquilidad a los afectados. Siempre que estamos acá en la punta, somos más afectados por el alcalde invernal. Y en la comunidad todos vienen a colaborar y estamos aquí todos reunidos. Todos estamos haciendo esta comida. ¿Para cuántas personas nos unenamos? Estamos haciendo una comida para unas 30 personas. Los cultivos de pan coger y los animales de corral tampoco se salvaron de la furia de la naturaleza. Durante el recorrido que CNS Noticias realizó desde Yuto en el Atrato hasta Lloró, se pudo evidenciar la magnitud de la emergencia.